Hola, mi nombre es Fernando, tengo 14 años y les voy a contar lo que a mí me llega. A mí me llega que la gente haya perdido sus casas por culpa de este huayco. A mí me gustaría que vengan y ayuden a la gente pobre, las que han perdido sus casas. Que el huayco haya afectado a tanta gente y por eso eso a mí me llega. ¡Gracias!